En el campo yo me crié y recuerdo la cocina, era un rancho de bares que sí casi la campesina. Mi papá con mi mamá, ellos labraban la tierra, que ahí cerquita al ranchito, ellos tenían su parcela. Recuerdo que nunca nació, yo le he llevado el puntal, y en un chorote de barro, el sorbito pa' tomar. Recuerdo que nunca nació, yo le he llevado el puntal, y en un chorote de barro, el sorbito pa' tomar. Mi papá con mi mamá, ellos labraban la tierra, que ahí cerquita al ranchito, ellos tenían su parcela. Recuerdo que nunca nació, yo le he llevado el puntal, y en un chorote de barro, el sorbito pa' tomar. Recuerdo que nunca nació, yo le he llevado el puntal, y en un chorote de barro, el sorbito pa' tomar. Fueron épocas bonitas, dejaron que recordar, años que ya se nos fueron, y que nunca volverán.